Lo que tú me quieres Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro cantito, no vale la pena Tu distantecita, yo casi no te veo La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena, corazón Si siempre yo te veo, corazón Que no vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miselia, son muy pocos pesos Para un no enamorado No vale la pena, corazón Si siempre yo te veo, corazón Que no Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miselia, son muy pocos pesos Para un enamorado